Responder las dudas, consultas que ustedes tengan acerca del proceso de la beca de doctorado de igualdad de oportunidades Fulver Conicid Convocatoria 2018, que abrió el jueves pasado y que cierra en tres semanas más. Esta es una beca distinta al resto que ofrece Conicid a través del sistema de becas Chile en varios motivos. Primero, es una beca que se da en conjunto con nosotros, es una beca bilateral. Segundo, es una beca que en su proceso de admisibilidad contempla un componente que ninguna otra beca tiene, que es el componente de vulnerabilidad socioeconómica. Y esto se ramifica en varias otras situaciones, como por ejemplo el hecho de que personas que no hayan tenido acceso al idioma inglés puedan suplirlo a través de esta beca, ya sea concurso en inglés en Chile, previo a la partida de Estados Unidos y después concurso en inglés en Estados Unidos. Es uno de los grandes atractivos que tiene esta beca. Este tercer... 2015 se retomó, esta beca se ofreció hace un tiempo atrás, del 2007 al 2011. El 2015 se retomó y a diferencia de las convocatorias del 2015, 2016 y 2017, esta beca contempla un aumento en el número de cubos, de 20 a 30. Ese es el máximo de cubos que podemos dar en esta convocatoria. Quienes sean seleccionados en esta convocatoria, después de todo el proceso, que se los puedo explicar si ustedes así lo requieren, tienen la opción de comenzar sus estudios el 2020 o el 2021. Déjeme verificar que estoy de lo correcto. Ahora, el mayor beneficio de esta charla es si ustedes leyeron las bases. No tiene mucho sentido que vengan a esta charla sin haber leído las bases, porque la idea de eso es yo no explicarles las bases, sino más bien responder las dudas que tengo respecto a las bases. Entonces, cortemos el preámbulo mío y lo dejo con ustedes. Simplemente, sin un orden lógico, simplemente me van levantando la mano y les voy indicando y me van haciendo las consultas que requieran. Adelante. Hola, gracias, presidente. Tengo dos preguntas cortas. Sí. Del sistema, en realidad, online de postulación. Ya. Respecto al certificado de concentración de notas. Sí. El que me dieron de mi universidad incluye las notas de práctica y de examen de trabajo. Yo sé que para las notas de promedio, etcétera, eso no tiene que estar cortado, pero solamente la nómina de... Está perfecto, ningún problema, ningún problema. Sí. Es muy difícil exigirle a las universidades que invitan un certificado sui generis para esta beca. Entonces, nosotros entendemos eso. Entendemos que los certificados de notas o la concentración de notas tengan todas las notas. Lo que sí, de alguna u otra manera, ustedes tendrían que comprobar cuál es el promedio, como lo establece la base. Sí, no hay ningún problema con eso. La segunda pregunta es... Me acuerdo que le hice en las charlas de la otra beca. El certificado de ranking de pregrado en mi universidad no existe. Me acuerdo que me habían recomendado un documento que nos dijera que no existe y que existe uno que contempla las otras notas para juntarlo de manera complementaria, simplemente. Bueno, según lo que establece la base, el ranking queda abierto. Entonces, puede ser de egreso o de titulación, porque está abierto. Ustedes revisan las bases y dice lo siguiente. Dice, certificado de ranking de pregrado emitido por la autoridad competente, donde se expresa específicamente el lugar que el postulante ocupó respecto al total de alumnos de su pregrado. Es abierto. Es abierto. Por lo tanto, no estamos exigiendo un ranking en particular. Ya, queda abierto. Pero eso es la concentración de notas, a diferencia del ranking. El ranking queda completamente abierto. No, hay más de un ranking. El regreso y el de titulación, son dos. El regreso es, en el fondo, tu ranking de acuerdo a las notas de los cursos que tú cursaste, valga la redundancia. Y el de titulación incluye notas prácticas, notas de examen, si es que hay, o memoria de título. Es distinto. Sí. Yo tengo un certificado ranking antiguo, del 2016. Da lo mismo, da lo mismo, porque no ha cambiado nada, ¿no es cierto? Yo creo que sí, porque se siguieron titulando más compañeros después. De tu promoción. Pero, sí, de mi promoción. Lo que pasa es que mi universidad ahora está en paro. Y me ha sido imposible sacar el certificado ranking. Pero sí cumplo con el de las notas. O sea, yo no te puedo decir lo que tienes que hacer. Pero, si tienes dos rankings, los dos son válidos, los dos son emitidos oficialmente por la universidad, tú tendrás que, en conciencia, decir cuál es el que más te conviene. El que no puedo sacarlo en la... Entonces, tienes que poner el que... Bueno, te quedan tres semanas todavía. Sí. Entonces, tú tienes que... Si tienes los dos a tu disposición, tú tendrás que valorar cuál es el que más te conviene. Si solamente tienes opción a uno, solamente puedes hacer eso. Aquí. Tú, tú y tú. Este mencón está relacionado con el ranking. Igual tengo uno que me fue entregado cuando yo me titulé con que tenga su carrera. O no. Con esta carrera tiene licenciatura también con título profesional. Entonces, imagino que es el título profesional más el ranking de título. O sea, el ranking lo puedes hacer de egreso, que sería de la licenciatura, o lo puedes hacer ya como del título profesional. Los dos son válidos. Cualquiera lo mismo. Tú decías cuál es el que vas a juntar. Yo no le puedo decir cuál. El año da lo mismo. Da exactamente igual. El de la documentación. Exacto. Ya. Tú y después tú. Y después... Lo mismo es que tengo una concentración de notas del año 2015, por ahí. Da lo mismo. Claro. Eso no hay cambio. En tu concentración de notas no hay cambio. Por lo tanto, todos los documentos emitidos válidamente por la universidad... Sí, del año. Otra consulta. Con respecto al inglés. No entiendo muy bien esto del nivel... Dice que hay tres letras, ¿cierto? Sí, pero no te preocupes de eso. Eso es posterior. Ya, es una vez seleccionado. Sí. Lo importante es que tú tienes que adjuntar un certificado que evalúe tu nivel de inglés. Sí. Y solamente, según las bases, hay cuatro certificados que vamos a aceptar. El TOEFL, el IELTS, bueno, de hecho son dos TOEFL, uno que es el electrónico y otro en papel, pero el que se da en papel casi no se da en Chile. Muy poco. Esto sería el TOEFL, el IELTS, el TOEIC y el ETAB. Cualquiera de sus cuatro. Lo que te puedo decir es que hay una diferencia enorme en cuanto a precio y en cuanto a disponibilidad y en cuanto a lo que se demora en darte los resultados. Cualquiera de los cuatro es válido, por lo tanto, no tienes que ir a uno en específico. El que sea más rápido y el que más te cumple. Para alcanzar a hacerlo ahora, el TOEFL es el IMAX. Y el ETAB. El ETAB diría que es muy rápido. Lo otro que aparece ahí, eso es a quienes han sido seleccionados y en base a la ficha FAS, se va a determinar de los cursos de inglés en Chile, cuánto ustedes pagan. Ah, claro. 50, 25 o nada, dependiendo de la ficha FAS. Y lo otro, esos porcentajes son cuánto uno sabe de inglés. Porque sale nivel 1, nivel 2, nivel 3. Sí, pero eso no te lo ocupe, eso es ya posterior, es una vez que sea seleccionado, sí. Lo único que tú tienes que adjuntar es un certificado válido que evalúe tu nivel de inglés. Esos son los cuatro exámenes. Y al momento de evaluar mi postulación. No, eso no afecta a tu evaluación de postulación. Eso es solamente para saber el nivel de inglés que tú tienes y los cursos a los cuales vas a tener derecho en Chile. ¿Cuántas horas y cuánto va a ser el cofinanciamiento de parte del COES? No, pero no influye. No, no. Si tú no adjuntas el certificado, quedas fuera base. Sí, claro, sí. ¿Ya? No. Pero, ¿tú primero y después tú? Está bien. No, tú primero y después tú. Me pierdo un poco. Ya está. Disculpa que vuelva al asunto de las notas. Bueno, no sé si alguien más le puede servir esta información. En el caso mío, yo estudié en un plan común de ingeniería y después salí en una especialidad. Sí. Entonces tengo los dos rankings y en uno me va bastante mejor que en el otro. Entonces, ahí también uno puede escoger, tiene que ser específicamente de la carrera en la que adquirieron el título. Sí. A ver, lo que yo te puedo hacer es lo siguiente. Bueno, tú vas a presentar un certificado de licenciatura o un certificado de título profesional. Un certificado profesional. Ya, perfecto. Lo que incluye tanto la licenciatura como el título profesional. Tu concentración de notas lo más probable que tenga todos los ramos cursados, más el examen de título y la memoria o la práctica profesional. ¿No es verdad? Ya, claro. Eso va en un carril. En el otro carril va la nota que nosotros te pedimos, que en el fondo es una nota que excluya lo que es la práctica profesional. Sí. ¿Por qué lo hacemos? Porque ahí se genera un sesgo. Ciertas universidades castigan mucho el examen de título y otras no lo castigan tanto. Entonces, para evitar ese sesgo, nosotros en el fondo tomamos solamente las notas que cursaron los estudiantes durante el pregrado. Y la otra opción de excelencia, que una es la nota, la otra es el ranking. ¿Ya? Y ese ranking es el que tú nos presentes. Con tal de que sea válidamente emitido por la universidad. Puede ser un ranking de titulación, puede ser un ranking de ingreso. Tú verás cuál es el que te convenerá. Sí, es que ahí la diferencia está en cuál es el universo que se considera en ese ranking. Porque, por ejemplo, un ranking considera como universo todos los que ingresamos a la universidad ese año. Y otro ranking considera como universo todos los que nos titulamos de esa especialidad ese año. Los dos son válidos. Ah, ya está. Te reitero. Tú tienes que decidir cuál es el que más se ajusta a tus intereses. Ya, gracias. Sí. En cuanto a todo el explicado de bien, yo me aceleré un poco y lo querían abrir. No sé si están en las bases que dicen que en el periodo de postulación hay que sacar. Exactamente. Entonces, esto es un poco el fuera por... Exactamente. Las bases comenzaron... Perdón, la apertura de las bases fue el jueves de la semana pasada, ¿no? ¿Verdad? Sí. Que fue jueves... Hoy día estamos... Veintiuno. El periodo de postulación entonces comienza el veintiuno. Y según las bases, tú tienes que recibir en Chile durante el periodo de postulación. Por lo tanto, si tú nos haces llegar un certificado de viaje con una fecha previa al veintiuno, no podemos certificar si es que tú estabas recibiendo en Chile. O sea, tienes que hacer el trámite nuevamente. Perdón. Aquí y ahí. Mi pregunta es sobre los años que regresan a tus padres. Mis padres son viejos y no recuerdo que en absoluto lo único año de la distancia. ¿Pueden darnos fecha aproximada? Pero no le estamos pidiendo fecha de egreso a tus papás. Sí, en la parte que sí está aquí. ¿De la educación jurada? No, pero eso es otra cosa. No confundan. Nosotros no le estamos pidiendo cuándo sus padres egresaron. Lo que le estamos pidiendo es que ustedes certifiquen ante notarios de una educación jurada que los padres con quienes vivieron, el nivel educacional que ellos alcanzaron. Es decir, yo voy a la notaría y digo, ante una educación jurada, que tanto mi padre como mi madre con quienes yo viví, obtuvieron una licencia de educación media. Nada más. Ese es el límite. Es lo máximo que obtuvieron. Eso le estamos solicitando. No le estamos pidiendo que adjunten un certificado de licencia media a su padre. Bueno, es una de grasa oscura. En la página que se pone en el polinario. Tiene la FAS. Ah, en la FAS. Ya, perdón. En la página que se pone en la institución y en la... Mi papá no se acuerda ni en cuál es el último curso. Pueden buscar la institución en la que lo hicieron. Algunas ganancias. Tiene otro nombre. Déjame verificar. Voy a verificar eso. Perdón. Los que no agresaron. O sea, no... Incompleto. Eso tú lo estipulas en la graduación jurada. Pero la plamita que el año de egreso no... O sea, el último año que hicieron en el otro año que fueron al colegio. Y no se acuerdan. Un estimado. Entonces, no pueden... Por eso no va a ser tan complejo. ¿Y no te pagas más? ¿Pero entonces ante notarías el ejercicio? Claro. O sea, es que... La única manera que nosotros tenemos de acreditar es una graduación jurada de ustedes que en el fondo certifiquen que sus padres tuvieran este nivel de educación. Sí. ¿Y cuál es la otra pregunta? Yo soy de Valdivia, pero estoy acá. Entonces, me habido con mis padres en el mismo techo que me dice FAS, pero ellos son los que amantían la técnica en el principio. Y eso es lo que tengo que poner en ese... ¿Te cuento? Claro. Y también pide... No sé si esta vez pasado, pero pide como el ingreso del 2018 y el de 2016. El FAS. Sí. FAS es un documento que no lo manejamos nosotros, nosotros no tenemos acceso a él. Eso es una... Es el Ministerio de Educación que lo... Yo podría hacer la consulta a través de CONICIP, pero no es un documento que nosotros podamos enmendar o cambiar. ¿No? 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 Exactamente. ¿No? 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 Sí. Pero mi mamá ha sido universitaria, pero yo no vivía con él? Solamente viviste con tu padre. Viví con mi abuelita. Ya. Entonces tú en el certificado, en la agresión jurada, tienes que estipular eso. ¿Que vivía con mi papá y que él no tenía universitaria? Exacto. ¿Y que mi mamá tiene universitaria con él? No. Porque solamente es con quien vivió. Si tú ves las bases, dice con padre y o madre con quien vivió. Pero en la página igual tengo que poner lo de mi mamá. Sí. Puedes ponerla. Pero en la agresión jurada, tú vas a decir que solamente viviste con tu padre. Y si viví con... Que la mayoría del tiempo viví con mi abuelita. ¿Tengo que poner también que ella no tiene... No. Solamente padre. Y madre. Y tenía... Ah. Que en la página hay que poner las universidades que uno... Como que ya vio o habló con algún profesor. Sí. Sí. Yo he mandado ahí, pero no me han respondido. No importa. No importa. ¿Pongo las universidades que... Sí. Por favor. ¿Eso es modificable? Después, claro. Sí. ¿Como tentativa? Sí. 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 Perdón. Es lo mismo. Por respecto al nivel educativo de los padres. Mi madre tiene universitario. Pero ella tuvo una enfermedad y nunca expresó. No importa. Pero tiene nivel educacional. Lamentablemente es así. Esto es blanco o negro. Es sí o no. No hay interpretaciones de eso, lamentablemente. ¿Ya? Sí. Y también... Sí. ¿Ya? Bueno. Caballero atrás y después tú. ¿Ya? Ah, sí. Ese es el Teufel. Pero el ETAB vale 29 mil pesos ahora. Sí. Algo que hay es que, en el momento de eso, es, 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 es moderable, es modificable, que tiene un nivel de inglés suficiente, se estima el puntaje respecto a lo que tenga así un nivel un poco más elevado. No, 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 el inglés, el inglés, el inglés, el inglés, el inglés no es un requisito para postular. Eh, y nosotros le pedimos el certificado de inglés simplemente para determinar como diagnóstico en qué etapa del aprendizaje se encuentra. Para, en base a eso, después determinar el número de horas que van a tener derecho y de acuerdo a la situación socioeconómica actual, si con y si va a cubrir una parte, va a estar 50% o no va a cubrir absolutamente nada, perdón. Si va a cubrir la totalidad del curso de inglés o hasta el 50%. ¿La segunda pregunta? Sí, sí, no. ¿La segunda pregunta es que, para que la inglés con licencia socioeconómica se reciben tres requisitos, ¿no es cierto? Dos de tres. Dos de tres. O sea, pero si alguien tiene tres de tres, ¿tiene cierta, digamos, una evaluación o no? No. ¿Dos de tres? No. Si tú quieres enviar las tres, lo puedes hacer. Ok. Pero eso no te va a poner en una, no vas a ponderar más que una persona que tenga dos. Y si una persona tiene uno, quedas fuera de base. ¿Ya? Tú, después tú. Sí, tengo una consulta porque postulé esta beca en 2015 también. ¿Ya? Y varios de los papeles que están pidiéndolo en las bases también los tengo, pero los tengo como hechos desde 2015. Esta declaración jurada, por ejemplo, el ETAB, ¿me van a servir hoy? El ETAB tiene una fecha de duración, que me parece son dos años. Si al cierre de la postulación el certificado tiene menos de dos años, es válido. Si tiene más de dos años, no es válido. ¿Ya? ¿Ya? La declaración jurada ante notario. Sí. A ver. Es una buena pregunta. Eso no lo habíamos tenido nunca. En general, los documentos que tienen que tener fecha actuales son la FAS que tiene que llenarla ahora, el certificado de viaje, el certificado de declaración jurada no debería influir, no debería influir. Pero, a ver, esperemos. Sí, sí, sí. No tendría por qué influir, porque es con quien vivió. Es pasado. Por lo tanto, no lo cambia. Sí. Bueno, tengo dos preguntas. Con respecto al nivel de educación de los papás, a mi papá ahora último le pagaron un diplomado, entonces, mientras yo estudiaba, casi hasta que egresé, tenía el nivel de educación de enseñanza media. Entonces, eso influye. ¿Y el diplomado tiene un certificado, tiene un título, no? El diplomado no es un grado. Es un diplomado en un centro de formación técnica. La empresa le pagó... Y... Déjame hacerte esta pregunta. Y cuando tu papá obtuvo el certificado, o sea, el diplomado, ¿tú vivías con ello o no? Eh... Sí. Sí. Pero ya estaba saliendo de la universidad, o sea... Fue... Sí. Aquí es cuando los temas se hacen medio... Esa línea divisoria entre blanco y negro a veces se torna gris, lamentablemente. Una cosa es el espíritu de la beca y otra es la letra, ¿no? De las bases. Si tú te riges estrictamente por la letra de las bases, si tú todavía vivías con tus padres, si tus padres tienen un grado más allá de la enseñanza media, no cumplirían con el... Pero el diplomado no va a dar un grado, entonces... Sí, pero el límite es la enseñanza media. Cualquier... Cualquier... Otra certificación, que llámalo, llámalo. Va más allá de la licencia de educación media. Lamentablemente es así. Ahora, sí. Si tu padre lo hubiese obtenido cuando tú ya no estabas viviendo con ellos, ahí es distinto, yo creo. Tienes que revisarlo, sí. Sí, pero no es tan tajante. Yo creo tampoco que sea diplomado, porque yo creo que es un curso. Un curso. Es que eso es distinto. Tú me dices un diplomado de una cosa y un curso de otra cosa. Sí, pero decir diplomado porque es lo que recuerdo que podía haber sido, pero es un curso. Es que hay cursos censos que duran más horas y se vuelven diplomados, pero son... Entonces, todavía no tengo claro eso. ¿Me surgió la duda cuando la chica preguntó? Sí. O sea, en general, lo que la norma ha sido hasta el momento es que si existe una certificación de una institución de educación superior, ya sea centro de formación técnica, instituto profesional o universidad, eso se considera como... que va más allá de la licencia de educación media. O sea, hay un documento avalado, oficial, emitido por una de esos tres estamentos. ¿Por el ministerio? Esto no fue por una universidad, fue por el ministerio, me dices tú. No, no, no. Fue el trabajo que se lo pago, pero sí. Yo descargo un certificado de ello del ministerio. ¿Cierve? ¿Qué acredita su nivel de educación? Pero el certificado, lo único que va a decir es que el curso de educación media completa, nada más. Pero lo que te estamos pidiendo a nosotros es que tú en la educación antenotario digas que eso es todo lo que ellos tienen, no tienen más allá de eso. Entonces, mi sugerencia sería, verifica bien qué es el tipo de curso o si hay una certificación y por quién fue emitida. Y en base a eso podemos, tú me la puedes hacer la consulta después y yo te la puedo contestar o tratar de contestar. ¿Ya? Si tú vas a hacer mención de tu posgrado, ya sea en el currículum o en el... Pero no lo has terminado todavía, ¿no es verdad? No lo terminé. Ah, lo terminé, sí. Si tú vas a informarnos a nosotros que cursaste un posgrado, deberías incluir también las notas. ¿Se lo está cursando y terminó el primer saludo? No, lo puedes poner en el currículum diciendo que estás cursando un posgrado. Nada más. ¿No lo tengas en el curso? No, no importa, eso no importa. Sí. Respecto a los documentos que se solicitan de declarar el obtenido personal, los obtenidos estudios y la resolución como postulante, ¿hay algún formato para escribir eso? No, no hay un formato, es libre, es libre, sí. En el pasado hemos visto que es mejor dejarlo libre porque si no, cuando es muy rígido tal vez no obtenemos lo que estamos buscando, esa expresión de cada uno de ustedes. Optamos por dejarlo completamente libre. Le hacemos una sugerencia de cuánto debería ser el largo, ¿no es verdad? Que son dos páginas, ojalá sea no más de eso. ¿Ya? Sí. Respecto a las cartas de recomendación, ¿cuál es el perfil de los recomendadores? Eso no es eso de ustedes. Pero me refiero a si a un perfil más bien académico. Si usted está, si usted está interesado en un doctorado y después esas cartas las vamos a utilizar para postularlo a Estados Unidos, debería ser de un académico. Perdón, de un académico investigador, que los conozca. ¿Hay un en inglés? No, en castellano, todo en castellano. Pero después quienes sean seleccionados vamos a hacer los cambios del inglés, perdón, del castellano al inglés. Pero mi sugerencia sería que fuesen de académico, porque estás postulando un doctorado. Sí. Aquí, sí, y aquí también. Y aquí, ya. Y aquí, ya. Ahora, cierto que a mí como dieron las cartas, pero aquí cuando uno postula, no se ve qué tiene que ser, pero no va a cambiar eso. No, 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 no. Pero acuérdate que, acuérdate que tú no nos puedes enviar las cartas. Las cartas tienen que ser enviadas por los recomendantes a través del sistema. ¿No es verdad? Tú tienes que ingresarlos. En el sistema de postulación los ingresa y les va a llegar a ellos directamente un formulario de carta de recomendación. Ellos lo llenan y lo envían directamente a través del sistema. Está pensado para que las cartas sean ciegas. O sea, que no tengan acceso a ellas. No, en mi caso era más que más que por qué es lo que ellos quieren. Es por, como yo estoy investigando otra cosa y esto es para mí exactamente. Ya. Entonces, si estoy en un nuevo tema y quiero hacer un doctorado en un nuevo tema, necesito académicos asociados al nuevo tema. Sería más lógico, porque eso, lo más probable es que si tú cumples con todo, se te va a preguntar en el comité por qué estás entregando cartas de recomendación de académicos que no están trabajando, que no trabajan el tema tuyo. Sí, sí. Como recién estoy comenzando con un nuevo proceso, no puedo pedirle a él algo. Sí, pero enviando las dos cartas cumples. Después se pueden cambiar si eres seleccionado. No hay problema con eso. Voy a contestar unas que están en línea y después seguimos, ¿sí? Porque si no, se vuelve bien. Ya, a ver. Les puede servir también. La primera es el señor Carlos Olivo, dice, estudio ingeniería civil industrial, mi carrera entrega licenciatura y título. ¿Puedo postular solo por la licenciatura sin obtener aún el título? Estoy realizando la tesis. Sí. Las bases dicen licenciatura o título profesional, con cualquiera de las dos. Marcel Favoró, dice, hola, con respecto al requisito del nivel de estudio de los padres, en el caso de que solo la madre cumpla con tener máximo educación media completa y no el padre, ¿se cumplió el requisito? Si vive con ambos, no. Tienen que ser ambos. Con ambos. Porque si vive con los dos padres, los dos tienen que cumplir. Si vive solo con la madre, la madre tiene que cumplir. Si vive solo con el padre, el padre tiene que cumplir. Carlos Matamala. Estimados por el trabajo, me encuentro en el extranjero haciendo una pasantía para profesionales. Por esto me interesa saber si pueden considerar mi postulación hecha desde acá. Uno de los requisitos que tienen que cumplir es el certificado de viaje, que tiene que certificar que está en Chile. Si la persona durante el periodo de postulación no está en Chile, no podría juntarnos el certificado de viaje y por la tanto quedaría fuera de base. Lamentablemente. Felipe Bravo. Estimados entre los beneficios de la beca, varios de ellos se enfocan en el apoyo para contactar y conseguir la aceptación de universidad en Estados Unidos. Pese a esto, el formulario en línea pide explicar los programas y haber contactado a los profesores previamente. ¿Esta es información referencial o debe ser referencial? Pues por supuesto que preferiría contar con el apoyo de Fuller para la selección. Esto es referencial, es para saber nosotros cuál es el tipo de programa que les interesa, cuáles son las líneas de investigación que estamos buscando. Nada más que eso. Referencial, eso puede cambiar en el después. Déjame terminar con esto. GEBF. Saludos Full by Chile. Una consulta sobre el requisito de declaración simple para autorizar remitir a Cónice. ¿Existe un formato o modelo de esta autorización? No, pero pueden hacer copy-paste lo que dice ahí, autorizo a Fulmer, a remitir a Cónice y eso sería todo. ¿No es jurado? Es simple, simple. Con la firma de usted. Felipe Bravo. ¿Los certificados de ranking pueden ser en digital? ¿Deben entregarse en original? No, nada es en original. Todo es a través del sistema en línea. Por lo tanto, todos los documentos tienen que ser en formato digital. Quienes son seleccionados, después les vamos a solicitar los originales. Pero en este minuto todo es por línea. No hay nada físico. Alonso Gabriel Ogueda. Hola, para acreditar el promedio final de notas de pregrado. ¿Debe ser un documento emitido por la institución? Sí. La verdad es que conozco actualmente si mi institución emite certificados personalizados. No, pero simplemente quería la nota. Y por último, Matías Morales consulta. ¿En el certificado de inglés se debe presentar cursos realizados en el Instituto Titánico, Norte Mexicano, etcétera? ¿Sino que ha realizado exámenes? No. Solamente pueden ser los cuatro exámenes que están en las bases. Los cursos realizados en alguna organización o institución no sirven. Solamente los cuatro exámenes que están en las bases. ¿Ya? Sigamos. Ya. Creo que vamos a ir así y es más importante. Pero vamos a llegar. Sí. Perdón, tú primero. Perdona. Bueno, vamos así. Gracias. Sí, miren, en realidad es parecido a lo que preguntó acá el colega. De que en realidad para quienes salimos hace tiempo a la universidad, igual estamos un poco alejados para pedirle las cartas a los profes. Sin embargo, por el tema de trabajo hemos tenido que trabajar con otros académicos. ¿Necesariamente los recomendadores tienen que haber sido docentes de uno a la universidad? ¿Tienen que haber tenido un grado de cercanía a otro? Esa es una decisión tuya. ¿Ya? Una cosa es dar cumplimiento a las bases. Que en el fondo nosotros te pedimos dos cartas de recomendación. Las cartas van a estar disponibles para el comité de selección y por lo tanto lo más probable es que sea una referencia importante para tu evaluación en papel. ¿Ya? Previa a la entrevista. Y después en la entrevista se podrá cotejar algunas de las cosas que aparecen en la carta de recomendación. Ahora, si tú eres seleccionado y después cuando te postulemos a Estados Unidos, las cartas tienen que ser necesariamente de académicos, porque estás postulando programas de doctorado. Eso ya es un requisito sin ecuano prácticamente. ¿Ya? Esta quizá es muy fácil, pero es que me acabo de titular. No importa, está bien. Y usted va a buscar mi título hasta ayer. ¿Ya? ¿Y la copia del título es como el escaneo o tengo que la notaría y llegarle? No, 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 no. La universidad te emite un certificado de título. ¿Ah, distinto del título? ¿Del título de título? Puede ser el título o puede ser un certificado de título, como tú quieras. Los dos cumplen. ¿Y ese título yo lo escaneé? ¿Ya? ¿Esa es la copia o tengo que la notaría? No, no, eso es suficiente. Ah. Pero después cuando se viene seleccionada y lo traiga, yo lo voy a comprobar. Ah, sí. Si hay una coma diferencia, está en un problema. Ah, no, 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 no. Ya. Es que han pasado cosas así. Por eso yo te lo estoy diciendo. Otra duda que tengo es, el certificado de financiamiento, yo estudié con una beca que es de la universidad, que es de Arancel y Martículo. Ya. Entonces, ellos me han mandado un certificado que dice beca, excelencia académica, y así así. Pero, ¿tienen que poner además que es por situaciones socioeconómicas? Explicitarlo ahí. Si no, no cumple. Ah, ya. Pero, ellos no tienen que... Porque la beca no es por mérito académico. Ah, no, pero es por situación de... Es por situación vulnerabilidad. Igual que tienen que... Sí, tienen que explicarlo. Sí. Y, en el formulario de internet, pregunta si hay publicaciones... Sí. Por ejemplo, yo voy a presentar, o sea, algunas publicaciones que van a ser del Congreso de Nocturio. Ya. Entonces, no sé si las pongo ya. Pero, no están publicadas. No, están como por publicar. Ya, tú puedes poner por publicar o simplemente las puedes hacer referencia en tu currículum vital. Ah, ya, ya, ya. Ya. Porque si tú dices publiqué, nosotros vamos a verificar si hay que efectivamente este publicado. Sí, como por publicar. O sea, tienes que decir exactamente en el estado en que está el documento. Porque eso aparte es como solo escribir, no es como va a funcionar. Sí, sí. Pero en el currículum puede ser un poquito más específica. Ya. Y si también tienes que especificar si eres investigador responsable, co-investigador, o simplemente fuiste un apoyo en temas de estadísticos. O sea, tienes que ir... ¿Has dado el coautor también las pongo? Sí, perfecto. Sí. Ya. Sí. Dos preguntas. En el certificado título aparece que recibí el título en el mes de agosto de tal año. Y en el formulario electrónico, tengo que poner que vía exactamente. No tengo esa información de ese mes de agosto y... Está bien, agosto. Pero, sí, sí. Me refiero, en la parte del formulario electrónico de la postulación full bed, ¿qué pongo? Porque me pide el calendario en un día exacto. Le pongo 1 de agosto. 1 de agosto, está bien. No hay ningún problema. Perfecto. La segunda duda es, en cuanto a las publicaciones, la presentación de ponencias en el Congreso, también las pongo en ese apartado. Sí, y también las puedo incluir en el currículo. Ya, y hay una que presento al principio de agosto. Eso también pongo por... Por supuesto que sí, todo. Sí, sí, sí. La carta de recomendación, por ejemplo, cuando yo estudié el bacheto y después otros cursos posteriores como postgrado, ¿qué tiene más peso? ¿Por eso ambos son académicos? Pero para el tema del puntazo, para el tema del movimiento, ¿tiene más peso? No, lo que tiene más peso es la carta en sí, el grado de conocimiento que tenga quien la firma sobre tu trabajo. Eso es el peso que tiene una carta de recomendación. Mira, la carta de recomendación, yo puedo tener una carta de recomendación firmada por un ministro de Estado, pero que en el fondo no te conoce mucho y no es mucho lo que habla de ti. Y en nuestra carta puedo tener una carta de recomendación de un académico, que tal vez no es tan conocido, pero que habla, o explica muy en detalle todo el trabajo que tú has hecho. Claramente para nosotros, para los fines nuestros, es más interesante la carta del académico, porque habla un poco de tu trabajo como alumna y como investigador. Tengo preguntas respecto a la carta de recomendación, ¿necesariamente debe ser en castellano? No, si tú tienes a alguien que no maneja el castellano, lo puede ser en inglés. Pero no hay otra alternativa, no puede ser ni en francés, ni en alemán, ni en italiano. Tampoco. ¿Inglés o castellano? Segunda pregunta, respecto al idioma. Leí en las bases que si uno tiene un nivel de idioma avanzado, no participa en ningún curso. Sí. Ok. Pero en las universidades, ¿qué pasa si la universidad que yo quiero postular o cualquiera sea, me exige un nivel aún más avanzado que tenga? Ya, pero no estamos adelantando mucho ya en el tiempo. Lo que yo te puedo hacer es lo siguiente. Si tu nivel de inglés es muy bueno, puede que no tengas acceso a los cursos de inglés en Chile. Pero como de manera prioritaria, nosotros vamos a tratar a quienes son seleccionados de enviarnos un periodo de tiempo antes de que comience el doctorado para hacer cursos intensivos de inglés en Estados Unidos. Y esos periodos pueden ser de seis semanas a tres meses más o menos. Porque también uno de los requisitos, por ejemplo, para los doctorados de las buenas universidades, no sé si todas, es el CHIMAT. Esa prueba. Y esa prueba se hace antes, para postular. ¿Eso lo hacemos aquí en Chile? ¿También tenemos su fecha? No, para esta postulación, no. Para quienes son seleccionados, y solamente para quienes son seleccionados, la comisión Fuller le va a entregar unos vouchers, que son unos códigos, que le van a permitir tomar los TOEFL y los GRE. Los CHIMAT no es tanto. Más que nada, GRE y TOEFL. El CHIMAT es más bien para business, para negocio. Más que nada. Ok. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿eso se ve después? Después. Después. Y después. Sí. Íbamos dando la vuelta por atrás, perdón. Vamos por atrás y después... Porque los de atrás son los que menos se ven. ¿Y papá, los dos son universitarios, entonces yo puedo con los dos requisitos. ¿Ya? ¿Tengo que hacer la declaración jurada? No, no, no. No, eso no lo... No, no. Ningún problema. ¿No lo tengo? Sí, ningún problema. Son tres preguntas. Ya. La primera es, como usted habló de esto de visitos del padre, que era el doctor. Mi madre tiene media completa y mi título de técnico. Ya. Y mi padre murió hace cinco años. Ya. ¿Tengo que ver los datos todos del padre? ¿O del padre no? Pero... Y tú... Perdóname que sea... La pregunta es un poco personal esta, pero... Pero tu padre falleció después que tú estabas titulado, ¿no? Un poco antes. ¿Y tú viviste durante todo el tiempo con...? No. Se murió en la mitad de la carta. No. Tú podrías dejarlo afuera por deceso, pero tampoco cumple porque tu mamá tiene un grado técnico. No cumple con el... Ah, es decir que sea muy universitario. No. No sea más allá de educación. No, no. Tengo entendido que... Yo soy técnico dentro de la media, porque técnico profesional. Eso sería la media profesional. Ah, no. Eso es otra cosa, entonces. Sí, sí. Claro. Sí. O sea, dentro del... El cuarto medio técnico profesional. No. Eso es cuarto medio. Eso está bien. Sí. Lo segundo. Tengo entendido que la Comisión Fulbright ayuda a los estudiantes a elegir la universidad de la que va. Sí. ¿Y qué interesa es mi investigación? Son físicos. Me interesa la óptica cuántica y la comunicación. Entonces, la pregunta que hago es, si yo, por ejemplo, manifiesto mis intereses en la carta digital, ¿ahí empiezan a recomendarme o a proponerme la información o tengo que poner un programa de referencia? No, tú pones un programa de... O sea, te pedimos tres programas de referencia en la postulación. Pero nuestro asesoramiento académico solamente se hace efectivo si eres seleccionado, no antes. ¿También está bien? ¿También pongo algo y espero que interaccione? Sí, sí, exacto. Podemos tener un problema. Y lo de la tercera pregunta. De ser seleccionado, ¿cómo son los plazos? ¿Cuándo sería este viaje hacia los cursos de inglés avanzado o allá? Eso va a depender de tu nivel inicial de inglés que tengas. Entonces, los candidatos que son seleccionados, lo primero que se les va a pedir es que rinden el TOEFL. Y en base al resultado del TOEFL, nosotros podemos, en el fondo, hacer una línea en el tiempo para ver si cumples o si eres capaz de lograr los puntajes para empezar el 2020 o simplemente te postulamos el 2021. Por atrás, sí. Con respecto a los objetivos de estudiar, ¿es necesario colocar citas o colocar así como el objetivo en general, objetivos específicos o es más bien...? Es tu decisión, es tu decisión. Pero en el fondo, una vez que nosotros tengamos acceso al documento, tenemos que tener claridad respecto a lo que tú quieres hacer y por qué lo quieres hacer. O sea, ¿por qué quieres ir a Estados Unidos? ¿Qué es lo que quieres estudiar? ¿Por qué quieres estudiar? ¿Por qué quieres estudiar en esos programas? En el fondo, eso es la claridad que nosotros necesitamos tener. ¿No? No. ¿Tiene una consulta con respecto a las fases? ¿Se indica que se estudian las áreas de conocimiento como medicina clínica, kinesiología? Sí. ¿A qué se refiere con el área de conocimiento? ¿Con mi profesión o con el área de conocimiento que yo voy a estudiar? Exactamente. Con el área de conocimiento. Tú no puedes ir a estudiar ni odontología. Tú no puedes estudiar un programa en esas áreas. Si tú eres un profesional de esas áreas, puedes postular siempre y cuando tu área de estudio, del doctorado, sea distinta a esas. O sea, por ejemplo, ¿tú de qué profesión eres? Sí, ningún problema. Ningún problema. Ahora, les explico por qué está ese impedimento. Lo que pasa es que en Estados Unidos los programas que requieren tratamiento con pacientes requieren certificarse. Y esa certificación puede ser muy compleja. Es por eso. Y eso involucra odontología, porque estás trabajando con pacientes, medicina, porque estás trabajando con pacientes, psicología social, perdón, psicología clínica, exactamente lo que estás con pacientes, kinesiología también. Pero un kinesiólogo, un psicólogo, un médico puede perfectamente estudiar un doctorado que no requiera tratamiento de pacientes. ¿Ya? Sí. En cuanto al certificado de financiamiento de plegados, la universidad me ha publicado un certificado que dice que estudie con beca bicentenario y que dedico fondos solidarios. Sí, está bien. Pero no certificaron. No, es que el fondo, la beca bicentenario es por situación socioeconómica, así que no hay ningún problema. Cumple con eso. Ah, yo tengo una duda, un poco para explicar a ella, que yo estudié un año pagando mi arancel y el segundo año de carrera me dieron la maturidad. Y esa maturidad es partida. Pero tiene una beca. Ya, pues entonces el certificado va a decir eso. ¿La beca no ocurre el total? No importa, no importa, no importa, no importa. Pero allá y después, sí. ¿Ya? 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 Mi sugerencia sería que incluyeras tanto tu certificado de notas del grado técnico, como iría universitario, y los títulos o licenciaturas del grado técnico y universitario. Tú tienes que, sí, en las bases están los cuatro exámenes que nosotros aceptamos, y tienes que incluir uno de esos. Aunque sea en algún nivel práctico. Está lo mismo, sí, sí, sí. Y el número 8 es el tema del mundo que consulta, la consultación anual, ¿no es eso? No, 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 no. Simplemente nosotros te pedimos que identifiques tres programas que te interesan, nada más. Ya, entonces, antes de seguir, y quedo contigo, déjame contestar, porque si no se me va acumulando acá. Ya, entonces, dice Catalina Alvarado, dice, la concentración de notas incluye notas de práctica y actividad de titulación. ¿Debo solicitar otro certificado? No. La concentración de notas, está bien que incluya todos los cursos, la nota de práctica, la memoria, todo. Pero para la nota de promedio, con la cual se va a presentar, ahí necesitamos una nota que sea de egreso, o sea, de licenciatura, y no incluya la nota de práctica ni la tesis. ¿Ya no la calculamos nosotros? No, no, tiene que ser un documento emitido por la universidad. ¿Tú dónde estudiaste? Muchas veces, en la misma, en la misma concentración de notas abajo, sale nota de licenciatura, nota de titulación, y después hay un promedio. Eso ya cumpliría, porque la nota de licenciatura correspondería a la nota de egreso. Sí, pero es que la licenciatura yo la tengo a los cuatro años, y en el quinto a los seis. Y en el quinto año, ¿qué es lo que hay? Práctica. No, ramos, ramos. Sí. ¿En el sector de más ramos? Pero en el año cinco y en el año seis, ¿tienes cursos o son cursos de práctica? Cursos. ¿Y cómo te dan la nota antes, entonces? Porque los cuatro años son los licenciados, los seis años no tienen la ingeniería. ¿Tú estudiaste geología? ¿Dónde? Sí, en la chica. Es que es con toda la ingeniería. Ah, es con ingeniería. No, pero la nota de licenciatura nosotros la tomamos como nota de egreso. Sí. Ya. Déjame terminar con esto y... Es el mismo tema. Ya, bueno, dime. Lo que pasa es que yo postulé hace unos años a la Cúmice, pero para Magister. Ya. Y a la Nacional. Y ahí me pidieron un certificado de notas. ¿Ese mismo certificado en el mismo formato que ustedes piden o es diferente? ¿Certificado de nota, de concentración de nota? De concentración de nota y certificado de ranking. Sí. ¿Me puede servir? Sí, por supuesto que te puede servir. Sí, sí, ningún problema. Después dice Pablo Barriento. Hola muchachos y saludos desde Puerto Montt. ¿Las cartas de recomendación son necesariamente de académicos? Creo que lo explicamos. No, no, no necesariamente basta con cumplir el requisito de las dos cartas, pero de quienes son seleccionados, sí, después es conveniente que sean de académico. Catalina Alvarado. ¿Existe formato para el CV? No, no existe. Pablo Barriento. Muchas gracias. Todos los documentos son subidos en PDF y luego son entregados en forma física. Solamente se escanean, o sea, en formato digital, se suben en PDF y quienes son seleccionados, ahí se les van a pedir los documentos físicos. Evangelina Navarrete. En caso de que uno de los padres tenga educación media y con posterioridad realiza un curso CENSE financiado por su empleador, que recibe el nombre de diplomado para organizaciones empresariales, esto debe ser similar a lo que me dijiste tú, parece. ¿Esta situación sería excluyente para la beca o implica una rebaja en los puntajes? No, no hay diferencia en los puntajes. CENSE, un curso CENSE de capacitación laboral, no es dado por una institución de educación superior, ya sea las tres ramas reconocidas que son... Debe ser por una beca. Sí, yo creo que no, yo creo que ahí es distinto. Pero igual voy a hacer una, vamos a hacer, yo voy a hacer una consulta para estar completamente en línea con Conacy y lo vamos a publicar en la página web, ¿ya? Pero mi entendido es que tiene que ser un curso formal, por lo tanto tendría que ser o universidad, instituto profesional o centro de formación técnica, para que sea reconocido. CENSE es más bien de habilidades y capacidades más que nada técnicas laborales. Yo creo que no, pero igual lo voy a confirmar, ¿ya? Existe un límite de edad, Pablo Barrientos, no, no existe límite de edad. Y Daniel Sepúlveda, mis padres tienen educación superior, ¿puedo postular? Sí, puede postular, siempre y cuando cumpla con los otros dos requisitos, que son haber estudiado en colegio municipal o particular subvencionado y haber estudiado la educación universitaria con beca o crédito por situación económica desfavorable. Hay que cumplir dos de los tres requisitos. Sí, ningún problema, sí. Ya, allá y después seguimos con ti, perdona, ya. No, solamente nosotros. Nosotros somos los que administramos la beca. Tienes que ingresar a nuestra página web, tienes que registrarte y después al registrarte te van a dar un, o sea, tú te registras con tu root y con una clave. Después te va a llegar a tu correo electrónico el vínculo para ingresar al sistema postuloso. Y esa cosa, porque es incompleto, voy a hacer en tu correo electrónico el vínculo. Sí, sí. Yo te voy a dar un certificado de ranking, pero de titulación. Sí, sí. Pero no es como de ingresos o de ingresos o de ingresos. Pero si leen bien, dice ranking de titulación, nada más. O sea, dice ranking, pero el ranking de ingresos no especifica que sea de licenciatura, sino que puede ser. Es que yo tengo como dos rankings porque el ranking de titulación va a incluir la nota de título y el todo. Y el ranking de ingresos va a ser solamente con mi nota. Tú vas a tener los dos rankings. Sí. ¿Y cuál vas a presentar? Sí, tengo dos preguntas. Yo pongo los tres requisitos, pero uno, yo estoy en un correo electrónico particular despagado, pero con beca. ¿Por situación económica es favorable? Sí, por situación económica. Si tú logras que el colegio te emite un certificado que diga eso, no hay ningún problema. ¿Y hubo alguna diferencia en cuántos años, cuántos montos? ¿Y yo haría? Sí, sí. No para la admisibilidad, pero es otro antecedente que tenemos nosotros a la vista. Pero si cumples con los otros dos, no debería ser un tema tan complejo. Y la segunda es respecto al SPAS que aparece en el grupo familiar. Yo actualmente arreglo una pieza y me pago yo solo y hay más gente que viene en ese espacio. Ya. Bueno, solamente tres. Sí, solamente tres. Son familiares directos. Sí. Esa es la decisión tuya. Con eso cumple el requisito. La Bicentenario con la Bicentenario cumple el requisito de beca o crédito. No, no, puedes mencionar, pero no es necesario que las incluya. Ya. Sí. Yo estudié dos carreras. O sea, la primera no la terminé. Ya. Estudié dos años con beca Mineduc de esa época. Y después, al ingresar a esta nueva carrera, estudié con crédito universitario. Ya. Y seguía. Ya. ¿Cuál de los dos? Es que la primera no cumple, porque no la terminaste. Claro. Si la hubieses terminado, sí, yo te hubiese dicho, incorpórala. Ya. Pero tú estás postulando, tú no puedes postular con la primera. Solamente puedes postular con la segunda. Y por lo tanto el crédito asociado. O sea, sale en el currículum. Sí, puedes hacerlo así. O incluso lo puedes poner como incompleto. Pero nosotros no te vamos a evaluar en eso. Ya, ok. Pero el crédito universitario, que obviamente lo dan por el tema socioeconómico. Integra, ¿no? No, ¿cómo se llama? El crédito universitario te lo dio. No, antes te llamaba crédito universitario. Sí, sí. La tía te dio. Pero la propia universidad. Sí. Te emite el certificado, ¿no? Sí, pero es que mi universidad está en paro ahora. La Upla. Así que es como súper complicado conseguirme eso. ¿Y qué? Lo que sí yo pago es a Orsan. Me le pago los dos créditos universitarios que tuve en las dos universidades. Tengo eso que me avala. No sé si me servirá. No, porque las bases dicen que tienes un certificado emitido por la institución que otorgó el crédito. Por la beca. Tengo una pregunta respecto a los requisitos de la educación de los padres. No me quedó claro, no sé si no leí mal o lo olvidé, respecto a las bases. Esa, esa, dice, cuando uno me interrumpió con los padres, ¿la educación básica mía o la educación superior mía? No, mientras tú viviste con tus padres. O sea, tú viviste en un periodo de tiempo con tus papás, ¿no es cierto? Sí. Dependías de ellos, eras dependiente de ellos. Durante ese periodo, ¿qué educación tenían tus padres? Ah, ok. Si durante ese periodo tus padres tenían una educación que fuese más allá de la educación media, no cumples con esa requisita. Claro, porque yo me fui en mi casa muy joven y he vivido solo desde entonces. Y estudié en un universitario después. Y la universidad la pagaste tú, te la pagaste a tus padres. No, el crédito medio. Tú ahí podrías certificar ante notario eso. Porque la universidad fue por crédito de beca y yo vivo solo hace como un vice, cinco años. Ya, sí. Para eso está la declaración jurada. Porque ahí tú estás diciendo. Tú lo estás jurando ante notario. La declaración jurada no hay que mirarla a menos porque tienen la validez de cualquier documento oficial. Porque en la declaración jurada, en el fondo, lo que tú estás diciendo es que yo certifico lo siguiente. Que es veraz y auténtico. Está tu firma. Y la firma está ante notario. Después, por alguna otra razón, hay antecedentes que desvirtúan o son en contra de lo que tú pusiste, inmediatamente quedas descalificado. Entonces, por eso es que la declaración jurada ante notario la aceptamos sin ningún problema. Hola. Solamente corroborar el certificado de viaje es un documento básico que se saca en la PDI. Sí, sí. Y lo otro es lo del cónyuge. En el caso que, por ejemplo, tenga una fecha para el registro civil ahora en septiembre, eso significa que ahora mi estado es soltera. Claro. Tú vas a postular como soltera. ¿Y no hay problema a futuro? No, no. O sea... Esa es una decisión. ¿Tú ya es el que te case o no? No, no, no. Tú postulas como soltera y después lo que sucede después es una soltera netamente tuya. Claro, pero no te va a afectar en nada. Bueno, la beta va a estar incluida, o sea, va a poder ser también el apoyo. En el caso de que saliera todo bien, el apoyo también va a ser para el cónyuge. En el caso de tu viaje... Claro, porque cuando tú firmes el acuerdo, que puede ser un año o dos años más... Ahí el cambio va a estar oficializado. Eso es. Pero te reitero, es una decisión tuya. Sí. Con el certificado de notas, están pidiendo el promedio de notas simples. Claro. La universidad no entrega como ponderado. No importa. Está bien. Sí. Madrugue. Y la universidad no entrega el certificado de financiamiento, pero me dijeron que me podían dar una constancia de eso. A ver, pero la universidad te financió una beca, ¿no? Una. ¿Y no es capaz de darte un certificado y que acredite eso? No. ¿Pero a dónde fuiste a hablar? A la Santa María. Pero tienes que ir a la... Mejor que tiene un asistente social. Sí. La universidad, pero, o sea, hemos recibido muchos candidatos de la Santa María, pero muchos, y han presentado certificados de financiamiento. Yo creo que tienes que buscar bien. Tiene que haber una... Todas las universidades tienen una oficina donde... Ya, se puede principalmente con el ente que entrega el certificado, pero... Anda, entonces, nosotros también vamos a aceptar, por ejemplo, un certificado de una asistente social que trabaja en la Santa María, por supuesto. Ya, muy bien. ¿En qué lugar lo pido eso? En la persona que te pido. No, pero ¿en qué departamento? Después lo pueden hablar eso. Sí. Pero en el certificado salen todos los ramos homologados. Pero en la misma universidad, ¿no? Ah, por eso. Entonces tienes que presentar los dos certificados. No, no. Tienes que presentar la concentración de nota de ambos, pero el ranking de la ingeniería. Claro. Porque lo que pasa es que si no aparece en tu certificado de nota los ramos que cursaste como técnico, ahí hay un problema. Ahora sí, muchas veces, cuando son de instituciones distintas, están homologados en el certificado. Dice, cursó este, homologado, homologado. Ahora, si no están homologados, tienes que presentar los cursos que tomaste. Ya, pero a pesar de que el certificado, diga, que la ingeniería es modalidad tres años. No importa. ¿Y cuánto es el grado técnico? Universitario y técnico. ¿Y cuánto fue? ¿Uno o dos años? Tres años. No, está bien. Son tres y tres, son seis. Cumple perfectamente. Si no hay problema con eso. Sí. Espera. Allá hay. Sí. 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 Ya. Eso es fundamental porque las otras becas no son por situación socioeconómica, ¿no es verdad? Son por otra razón ¿También? Sí, pero cuando te meten el certificado de la beca indígena ¿dice que es por situación socioeconómica o es por descendencia? Ya, pero el certificado tendría que decirlo tiene que decirlo ¿Ya? Sí, como le hace Sí, pero puede adjuntar entonces la concentración de notas de la que obtuviste en la Universidad de Tarabacá No, de la concentración de notas no la pueden sacar imposible tiene que aparecer pero el promedio de nota es el promedio de la licenciatura no del título profesional Sí, tengo palabras Ya, sí Mi mamá hace poco terminó de sacar el segundo todavía no saca cuarto entonces yo le pedí que tire como el certificado para saber dónde todo eso Ya Igual hay que hacer la declaración jurada Claro, tienes que hacerla Igual independiente de que tenga el certificado No, es que el certificado no nos sirve No nos sirve Pero ese me sirve a mí para ingresar los datos Sí, exacto, claro Pero no tienes que presentarlo Lo que nosotros te pedimos es simplemente la declaración jurada de notas que establezca que tu mamá no terminó la licenciatura o que es lo mismo la está cursando o sea, no la terminó No la ha terminado, mejor dicho No hay ningún problema Sí Yo la licenciatura media la estudié en un liceo municipal pero mi mamá era profesora Después cuando estudié peregrado yo no viví con ella porque yo soy de Puerto Montt y que yo era gente muco y ahí tuve crédito con el aval del estado ¿Puedo postular? Estas preguntas tan cerradas me complican un poco cuando sí o no no es tan así A ver, espera Es que al final la decisión es quien va a firmar la declaración jurada eres tú Entonces yo no te puedo decir si lo vas a o no lo vas a Lo que yo te puedo decir es lo siguiente Si durante tus estudios ya no vivías con tus padres y no dependías económicamente de ellos eso lo puedes establecer en la declaración jurada y eso en el fondo establece que no Ah, pero espera un segundito ¿Tu mamá es profesora? ¿Me dijiste? O sea, es profesional Sí Entonces no cumple porque cuando está ¿Y en el colegio en el mismo lugar en el mismo lugar de tu...? No, no, no El liceo de los estudios por común en un liceo municipal Después yo me trasladé a estudiar pregrado a Temuco ¿Y ahí un crédito con el mal de que estábamos? ¿Con ti cumple con los dos? Claro, tu padre Tu madre es profesional por lo tanto no cumples con eso No, no cumples No Pero con los otros dos son Pero son dos de tres no son los tres son dos de tres No, no da lo mismo o sea basta con dos Si cumplen las tres y quieren poner las tres lo hacen no hay ningún problema Pero no no tienen más ponderación en absoluto Aquí no existe ¿Por haber tenido crédito? Sí ¿Y por haber...? Colegio municipal Sí Con eso cumple Acuérdense que los parámetros para establecer la vulnerabilidad no determinan el grado de vulnerabilidad sino que en el fondo simplemente si cumplen o no cumplen es sí o no ¿Ya? No hacemos una diferenciación en quién es más vulnerable que otro para la beca ¿No? Eso no Sí Respecto a la enseñanza básica y media ¿Solo puede estar directivado en municipal la educación media o con beca la educación media o con beca Sí Principalmente la educación media Sí Sí Tenemos un documento que parece el financiamiento de la universidad y tenemos también el formulario Hay una parte del formulario que dice anotar las becas pero las becas anteriores como abierta anteriores que yo tengo que colocar lo mismo que O sea esas becas son para becas por ejemplo que no estamos pidiendo como son becas de excelencia académica o beca que no tenga relación con los temas socioeconómicos más bien si lograste por ejemplo una beca por buenas notas cosas así para que no se pierdan para que nosotros sepamos que también tienes becas de otra índole y eso también lo puedes mencionar también en el currículum no hay ningún problema beca recibida y puedes hacer listado ¿No se sintió por ejemplo que tengo una beca que es cómics por magíster y todavía no termino en magíster es nacional sí beca de magíster ¿Eso también lo colocó ahí en ese apartado? No simplemente que estás estudiando tu beca tu beca ahí el único problema podría haber es que tú tienes que terminarlo tienes que cerrar esa beca antes de poder postular o sea de poder firmar una nueva beca igual hay plazos que te lo permitiría ¿Cuándo terminarías tú con la beca de magíster? Ah no está bien entonces no hay ningún problema ya pues una cosa es terminar y otra cosa es cerrar son dos cosas distintas y después ir a entregar todos los antecedentes firmar y que te llegue una carta donde dice que está todo en regla ya cuando tú recibas esa carta ahí está todo en regla no antes Ah perfecto ¿Y eso más o menos ¿Cuál es el plazo para poder firmar esta otra beca? No hasta antes que te vayas a Estados Unidos si la seleccionamos ¿Cuál es el plazo? Sí 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 pero las cosas se demoran Sí Se demoran No ir a la universidad también Sí Se demoran Sí No en absoluto Nada No No La decisión fue tuya No nuestra No Ningún problema Sí 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 No Solamente El nombre El nombre Y Ruth De los padres Nada más ¿El año No? No es necesario Ah En la declaración jurada simplemente dice mi padre tanto Ruth tanto mi madre si viviste con ambos nombre tanto cursaron hasta o incompleta o la licencia de educación media Solamente No hay necesidad de poner el establecimiento donde estudiar No es necesario ¿Cuáles son finalmente los criterios que usan para seleccionar? Porque yo creo que probablemente todos los que estamos aquí cumplimos con los requisitos básicos Pero después y van a llegar más gente que también cumplen con los requisitos Entonces yo quiero saber cuáles son los criterios Pero están ahí Es cosa de verlo ¿Alguna pregunta por mi género? No No A ver Yo creo que hay que hacer hay que diferenciar dos cosas Primero Esta beca como cualquier otra beca lo que busca son alumnos o postulantes de excelencia académica Y eso está establecido con la nota de 5 o el ranking ¿No es verdad? Sí Ya Ese es un componente que es un requisito que tú no puedes soslayar Eso tiene que estar presente Además esta beca en fondo enfoca otro parámetro que es el tema de la vulnerabilidad socioeconómica Pero eso te permite estar o no estar Nada más No influye en absoluto en la decisión de porque tú eres más vulnerable que esta otra persona a ti te conviene más la beca o tú la mereces más El merecimiento en cuanto a la vulnerabilidad no existe Es simplemente Sí, yo soy vulnerable lo puedo probar por lo tanto tengo derecho a postular esta beca Y como toda beca es la excelencia académica lo que va a estipular o lo que va a determinar en el fondo si te la ganas o no Una persona que tiene un 5 cumple Una persona que tiene un 7 cumple pero con creces Ya Después ese es un parámetro Después hay otro parámetro que estamos como ustedes están interesados en una beca doctorado la beca doctorado o por lo menos para postularlo a Estados Unidos hay una serie de requisitos que hay que cumplir Por ejemplo has publicado has hecho investigación Eso es sumamente importante también para nosotros O sea qué grado de o sea qué grado de conocimiento tienes del del proceso investigativo O sea has estado de una u otra manera asociada a una investigación has estado asociada a lo que es un trabajo de de publicar Todos esos son temas importantísimos que en el fondo se evalúan al momento de determinar quiénes quedan y quiénes no quedan Si tú eres invitada al panel de entrevistas es porque cumpliste con todo ¿No es verdad? Y cada una de las personas que van a ser entrevistadas tienen sus propios méritos Algunos tienen mejores notas otros tienen más publicaciones pero el conjunto de todo esto es lo que se evalúa al momento de determinar quién se gana la beca y quién no se la gana no es que sea peor o quién se la ganó sea mejor simplemente los antecedentes académicos que presentó en ese minuto eran un poco más sobresalientes de lo que otras personas Y yéndolo al mismo punto hay por ejemplo yo quiero convertirme en paleontóloga Soy geóloga de profesión Yo sé que en Chile los paleontólogos son súper escasos Casi no hay Entonces somos profesionales Sí Sí, sabes lo que me estás diciendo La respuesta es sí La prioridad para el país es importante Eso es otro Dentro de los de los ensayos nosotros le pedimos tres ensayos ¿cierto? El personal statement que en el fondo es que nos cuentas acerca de ti y ahí vamos a entender un poco quién eres Después está el study objective que son los objetivos de estudio ¿Por qué quieres estudiar? Eso también tienes que convencer Y el tercer componente es reintroducción al país Y ahí en el fondo es qué tan importante es que tú vayas a estudiar esta carrera y vuelvas al país cómo te vas a insertar cuál va a ser la contribución que tú le vas a dar a este país Sí, son las cartas que hay que hacer Eres prioritaria tu área es prioritaria o no Entonces todas esas cosas como digo en el todo sí cumplen un rol importante Yo te pregunto Sí No sé si estaba en las bases porque creo que no llegué bien al final Los tiempos de los resultados o sea cuándo más o menos ya vamos a ver si es que pasamos a la otra etapa No llegaste hasta el final No llegué al final ¿Te me equivoco? No No sé si está ahí o está en la página web hay una fecha tentativa de que se va a... Tú vas a saber si pasaste a la segunda etapa si te invitamos a la entrevista Para pasar de postular a la entrevista tú tienes que ser admisible nada más Quienes no son admisibles en el fondo no los entrevistamos Eso lo vamos a comunicar al final Si a ti te invitas es porque eres admisible si cumpliste con todos los requisitos Se van a llevar a cabo los paneles de selección que se llaman donde se van a entrevistar a todos los candidatos que son admisibles en distintos comités de selección Entonces vamos a juntar acá a los físicos a los químicos a los biólogos a los de educación a los economistas a los políticas públicas En general pueden ser de 10 a 20 paneles dependiendo de las disciplinas Tal vez en ciencias sociales podemos juntar a sociólogos centristas políticos y trabajadores sociales en uno y tenemos en el panel expertos en cada una de las áreas Cada panel va a emitir una recomendación y esa recomendación después se lleva a un acta y después se ven cuáles son los 30 candidatos mejores y ahí se te comunica entonces si fuiste seleccionado octubre Hay dos perfiles de ingreso Hay doctoras que tienen perfiles académicos y profesionales que hay que profesionalizar Si uno tiene la experiencia bueno yo no tengo investigaciones pero tengo una experiencia vale vale para este doctor profesionalizante se puede si se puede y dentro de la selección no priorizan a los investigadores antes que los profesionalizantes nos añadimos Es que yo creo los dos cumplen un rol fundamental o sea tú podrías decir que en Chile falta investigación pues que estemos de acuerdo pero tú puedes decir también que a nivel por ejemplo de organizaciones gubernamentales faltan personas con altos conocimientos en ciertas materias yo también podría estar de acuerdo por lo tanto sería muy difícil para nosotros decir esta persona que quiere estudiar un doctorado profesionalizante es más importante que uno que va a estudiar investigación o viceversa Tengo una persona atrás que hace rato que me está agatando la mano Y el primero es para todo No porque el certificado ¿cuándo lo pediste? Ayer Está dentro de los plazos yo iba a decir que estás acá no hay ningún problema si no no te vamos a negar que puedas viajar eso es normal Sí Yo no dejo publicaciones pero si he hecho trabajo con sus profesores en la comunidad hay académicas de simulación una para todos yo también he hecho trabajo en investigación tengo experiencia laboral y no me he hecho en la industria si pudiera comprobar qué es posible lo que ha hecho con mi trabajo ¿porque ya? Sí por supuesto que sí Y por otro depende del área de cada persona es más fácil llegar a investigar porque yo me dedico a la nueva parte obviamente con 4 años se dura no es posible que alguien haga no, pero podrías trabajar con algún profesor en la universidad dentro de los equipos de investigación por ejemplo Eso es importante Al, quiero decir ejemplo, no se lo esperamos suelo explicar más rápido que uno porque ya no son más como decimos pero a ver pero voy a integrar de prácticas hay que estudiar mucho más no voy a tener ni comunicación ni nada si voy a responder al tema de cuál es el tema que uno está iniciando Sí Yo creo que hay un tema que no está en la fase y obviamente es un tema muy personal esto pero yo creo que cada uno de ustedes me imagino que tuvo una reflexión respecto de si este es el momento para postular esta beca de acuerdo a su trayectoria académica a lo que han hecho laboralmente a lo que han investigado sin entrar en detalle específico claro como esta es una beca de doctorado y los doctorados en general la mayor parte de ellos son en investigación hay profesionales también pero en general la mayor parte de ellos son en investigación no solamente tienes que convencernos a nosotros que lo puedes hacer bien sino también tienes que convencer a la universidad de Estados Unidos cuando hablamos de la universidad de Estados Unidos ellos van a querer que tú certifiques que efectivamente sabes lo que es la investigación has trabajado en investigación y ojalá hayas publicado a eso yo me refiero cuando cada uno tiene que ver bien si este es el momento ideal tal vez adquirir un poco más de experiencia publicar un poco más a veces puede ser más beneficioso y esperar uno o dos años no estoy diciendo que sea hasta tu caso y otras personas pueden decir ya tengo suficiente publicación he hecho suficiente investigación y la etapa próxima es en el fondo del doctorado eso es una decisión personal de cada uno de ustedes ahí nosotros no podemos influir pero cada uno sabe su tiempo en mi caso por ejemplo tengo ponencia en distintos congresos y aparte tengo un capítulo un libro tengo una publicación no eso tienes que ponerlo si por supuesto yo tengo artículos publicados y un libro como autor tenemos en el equipo de investigación dos publicaciones más en prensa esas publicaciones que están en prensa las puedo colocar también si pero tienes que identificar que están en prensa déjame artículo déjame ver porque tengo hartos mensajes dice Álvaro Ramesh Zadani dice quisiera saber cómo es el asunto de devolver los fondos si no se cumple con el programa incumplimiento de fechas de entrega expulsión del doctorado o algún motivo similar bueno eso sí que nos estamos adelantando mucho en el futuro sí o sea ustedes van a tener que los que son seleccionados firman un acuerdo con Conesi y si ustedes no cumplen con el doctorado Conesi está en el derecho y ustedes van a firmar un pagaré de exigir la retribución de los fondos y una más Daniel Sepúlveda el objetivo de estudio debe tener un formato de carta o solo un texto no es libre si tiene formato carta dirigida a quien solo debe escribir un programa comisión Fulver comisión Fulver Conesi exactamente igual sí hay más preguntas el financiamiento por cuatro años en la práctica que es lo que hemos visto nosotros que generalmente el quinto y sexto año los cubren las propias universidades pero uno puede postular pensando uno de los tres que uno está barajando uno de esos que diga la importancia que tiene el programa sí pero la beca es por cuatro años no más yo soy de profesión trabajadora social y bueno me he dedicado todo este tiempo por exponencia de congresos principalmente a cuidar lo que es trabajo social clínico que no existe tan chico entonces sé que hay programas de PhD y de doctor en este tema doctor philosophy sí de Philly PhD sí que es el trabajo social clínico yo sé que ustedes descartaron la psicología clínica pero yo no sé si se puede pasar porque esto tiene que ver también con el tratamiento de personas no te lo puedo descartar ahora eso tendría que ver en el camino o sea lo más importante ahora es ganarte la beca y después ver acomodar tus intereses de estudio con la oferta académica estadounidense la idea es que nosotros podamos desarrollar programas de este tipo ahora debido a las más políticas de la salud mental que tienen Estados Unidos ahora sí pero pero ojo hay algunos programas que o sea Estados Unidos está consciente de eso y lo y una parte importante de los alumnos de doctorado y demás son extranjeros entonces las universidades tienen cabal conocimiento de que no pueden ofrecer programas de doctorado donde el 50% de sus alumnos no lo pueden cursar entonces siempre van a haber alternativas valias o sea nunca hemos tenido un problema de que alguien no puede encontrar un programa que se ajuste a sus intereses nunca pero en Estados Unidos hay 4.000 universidades o más entre todos entre community college y universidades la cantidad de universidades de excelencia es enorme o sea uno no terminaría uno podría terminar de enumerártelas ni siquiera por estado entonces la oferta es muy grande hay mil otras maneras de hacerlo yo no me complicaría por eso o sea siempre vas a encontrar un programa que se ajuste a tu interés nunca tú conoces todos los programas que hay en Estados Unidos todos los ah que estoy hablando de uno no pero o sea yo te puedo a ver nosotros a los candidatos seleccionados le hacemos una asesoría académica y ahí les vamos a presentar 20 programas que en el fondo cumplen con lo que tú estás buscando o sea lo peor que puedes hacer ahora es pensar que ese es el único programa al cual tú podrías ir hay muchos muchos buenos programas es que depende de los programas vos te digo yo tú has visto un programa o has visto muchos programas ya pero va a tener 200 programas ya y me imagino que muchos de ellos si bien son trabajo trabajo social clínico de una u otra manera soslayan el tema del trato con pacientes de tal manera que el alumno extranjero sí pueda cumplir el programa a eso voy podría encontrarse sí sí claro sí aunque independiente de las adicciones que salen acá porque dice que cualquiera psicología clínica ciencias jurídicas enfermerías que eran estudiantes pues que allá daban certificaciones que serían muy difícil conseguir sí ciencias jurídicas es distinto es algo similar si no yo la entiendo pero hemos tenido psicólogos clínicos que han sacado su doctorado sin impedimento ya porque han encontrado un programa que se ajusta a sus intereses donde no hay un trato directo con pacientes pero en forma indirecta o la universidad lo ha hecho de tal manera de que les permite sin tener sin tener que certificarse hacer el trabajo de campo existe esas posibilidades en el caso mío yo hace rato que salí de la universidad pero la universidad era el ayudante de uno de los cursos de electrónica en Bochete y claro no tengo la experiencia en investigación sin embargo después de que salí desarrollé junto a mi pareja un equipo electrónico para dar solución a la minería levantaba una empresa pero eso es sumamente válido eso es sí en Chile no está tal vez tan desarrollado como lo está en Estados Unidos pero la industria norteamericana contrata muchos doctorados cosa que todavía no se está viendo mucho en Chile pero sí es factible que tú la investigación no la hagas del aula ni tampoco de la universidad lo puedes hacer a través de la industria es menos probable pero sí se puede sí sí no hay ningún problema sí ¿se han identificado como de docente o sea con que uno era ayudante sí sí en el currículum ah ya pero no sé hay como un documento no 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 hay visa sí pero tienes que certificarlo ojalá con una carta de un profesor que diga tú fuiste ayudante en estos ramos o que el departamento emite un certificado que tú fuiste ayudante si eso 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 se certifica como anexo como anexo sí otra consulta en la página hay una parte donde colocar los proyectos actualmente se están ya notados por ejemplo yo soy co-investigador de proyectos fondes sí ¿dónde puedo colocar? en el currículum no puedes poner solamente en la mejor manera sí sí porque ese es como un resumen y ahí puedes ahí puedes extenderte más no hay ningún problema con eso ¿ya? sí ¿entonces si tienes un certificado emitido ya no hay ningún problema? ahora si hiciste clases después de eso no lo vas a poder certificar no va pero si estás clara con eso no hay ningún problema he construido el gobierno de Chile varias veces forma gratuita para la creación de políticas públicas ¿por qué no se ven en un certificado también para acreditar? tu participación sí no sería mala idea sí ahora si tú después solo quieres incorporar si eres seleccionada y lo quieres incorporar como parte de tu doctoración de Estados Unidos necesariamente tienes que tener un documento que lo certifique ahora lo puedes poner tal vez ahora en tu currículum sin certificarlo pero si eres seleccionada sí vas a tener que certificarlo ¿cuáles consideran ustedes que son los métodos de retribución? muchos pero por ejemplo ¿hay que estar necesariamente en Chile para retribuir al país? eso está claramente en las bases si vuelves a Santiago el doble es la beca y si vas a provincia cuatro años pero no según estas bases el doble son ocho años ¿cómo? cuatro y en Santiago ¿algo más? sí ¿eso de si alguien es capaz para el inglés de entrar en el doctorado el otro año? no el doctorado es para 2020 2021 no puede ser ¿hasta el 2021 o el 2020? sí sí hasta octubre del 2020 ahí sale hasta octubre del 2020 o hasta octubre del 2021 ¿significa que si alguien es muy bueno en inglés ¿puedes ya ser el otro año? no 2020 y 2021 no porque el 2020 significa el año académico 2020 en Estados Unidos que empieza en agosto o el 2021 que empieza en agosto no puede irte el 2019 los del año pasado se pueden ir en el 2019 y una pregunta ¿los cursos de INCAPAL no hay muy adelante? bueno ¿qué más? nada más creo que tengo una pregunta más dice ¿por qué en la plataforma piden tres programas? tengo entendido que generalmente aunque uno tenga una idea propia uno debe adherirse a la investigación de un profesor si no en el fondo estamos pidiendo que usted identifique tres programas para saber cuál es la línea de investigación que ustedes quieren desarrollar y eso les da pauta también a los evaluadores para conocer un poco más acerca de la propuesta que tengan cada uno después dice beca presidente de la república es necesaria acreditar toda beca que ustedes hayan tenido y quieran que sea considerada para el proceso de postulación tienen que acreditarla un ingeniero de ejecución puede postular normalmente hay que ir a las bases y ver si tiene ocho semestres Daniel Veloso para segundo semestre de este año realizará clases en la universidad de concepción como profesor part time pero que estoy en proceso de firma de contrato aún no tengo ningún documento oficial ¿puedo incluir? en el currero no se puede incluir por supuesto que sí más preguntas ¿no? bueno la siguiente charla sí la próxima charla es el próximo jueves el hecho de que ustedes hayan venido hoy día no los excluye si quieren venir el próximo jueves pueden venir también si quieren o se pueden conectar a través de streaming ¿ya? gracias por venir muchas gracias muchas gracias